Es una inmensa alegría estar compartiendo este momento que varios de los que me antecedieron en el uso de la palabra expresaban como un día histórico para Comandante Fontana. Quiero sumarme yo también a esa alegría, al regocijo de poder tener esto en esta querida localidad de Comandante Fontana. Nuestro trabajo es integral, pero tiene una particularidad. Nuestra política es antropocéntrica, es decir, que nuestra política pone al hombre en el centro de todo nuestro accionar. Es por eso que atendemos al hombre en todas sus dimensiones y en todas sus necesidades. Dentro de esa centralidad, para nosotros la educación juega un factor fundamental y preponderante. Entendemos que la educación es la nueva cara de la justicia social. Entendemos también que para corregir inequidades, la herramienta fundamental es la educación. Porque la educación es la mejor herramienta para distribuir la riqueza. Aquí ya se ha expresado, yo solamente quiero ratificar nuevamente nuestro compromiso, porque nuestro proyecto no apunta a futuras elecciones. Nuestro proyecto apunta a futuras generaciones. Por eso es que las obras que realizamos nosotros, hay obras que recién vamos a valorarlas dentro de 10, 15 años, 20. Porque estamos haciendo el cimiento de la nueva Formosa para el nuevo hombre formoseño. La obra, por ejemplo, de interconexión de 500 kilovoltios, es una obra que van a pasar 50 años hasta que se realicen otras de igual magnitud. Esto habla a las claras de la visión que tenemos de cómo preparar a la provincia de Formosa para su crecimiento armónico y integrarse también de la misma forma al contexto de sus hermanas de la nación argentina. Aquí también se habló de la ruta 81, que es el corredor bioceánico que nos integra el NEA con el NOA, pero también que es el paso obligado para integrarnos con el Pacífico en Chile, en Tofagasta, y el Atlántico a la altura de Brasil, con la hidrovía Paraná-Paraguay, con nuestro puerto, con la reactivación de esa única vía de comunicación que existía antes en toda esta zona, que es el ramal C-25, que hace pocos días también firmábamos el proceso licitatorio de la reconstrucción del ramal C-25. Y por ese ramal C-25 nace Fontana. Y aquí, hace un rato el Intendente hacía hincapié en el tema del agua. No podía ser de otra manera, porque el agua por mucho tiempo fue el problema de toda esta zona. Recién estamos resolviendo el problema de provisión de agua a través de la planificación y de una obra estratégica, que es la Ruta 28. Aunque algunos que hoy son candidatos o se postulan para la gobernación, estuvieron en contra de esa obra. Y yo quiero que den explicaciones de esas cosas, porque si esa obra no hubiese estado, no hubiera llegado el agua en la chinchurreta, como llegó desde hoy, está entrando agua en la chinchurreta. Gracias a esa obra que hoy inclusive se está pavimentando, la Ruta 28 se está pavimentando en el trayecto de Lomita y posta cambios al azar, para tener también en esa obra hidrovial un tráfico en los 365 días del año. Pero eso garantiza el agua para Lomita, para Tigre, para Campo, para Comandante Fontana, para Palosanto, y también va a llegar para Pirané. De la misma manera, por esa obra, también reciben agua todos los pueblos que están a la vera de la Ruta 86, la Ruta 86, es decir, al norte de aquí. Fíjense ustedes qué hubiera pasado de toda esta franja si la obra de la 28 no hubiera estado construida. Hubiéramos seguido penando, como en los años anteriores, cuando inclusive aquí en Fontana se recibía agua por el tren. El tren traía agua, no hay que olvidarse de eso, hay que tener memoria. El tren era la herramienta que traía agua, hoy tenemos resuelto. Bueno, pero ya se habló del gasoducto, todo esto son obras que hablan de la potencialidad que tiene nuestra provincia y que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que prepararnos para aprovechar. La autopista digital, en un mundo que está integrado en forma acelerada, nosotros no podemos estar al margen de ello, y esta es la forma de integrarnos rápidamente. Ustedes han empezado antes a trabajar en la parte informática, pero si no hay autopista, si no hay ruta, no se puede transitar. Ahora se están construyendo las rutas, que estas son las autopistas digital que van a venir a través de las fibras ópticas que van a llegar en todo el territorio provincial. La red troncal y la red provincial, son 1.700 kilómetros de fibra óptica que van a surcar el suelo formoseño. Bueno, hace poco estuvimos aquí entregando 150 viviendas, estamos resolviendo el problema de 150 familias fontanenses. Hace un rato estuvimos también en Bartolo, inaugurando dos escuelas, una de jardín de infantes y otra de escuela de educación primaria. Y con esta llevamos inauguradas este año 38 escuelas, de las 117 escuelas que tenemos todavía para inaugurar este año. Hago esta aclaración porque no quiero que se malinterpreten. Nosotros trabajamos todos los días de todos los años, no solamente cuando hay proceso electoral. El año pasado, al marzo del año pasado, hemos construido e inaugurado 580 escuelas en todo el territorio. Y el año pasado, inauguramos 66 escuelas más. Ahora vamos a inaugurar 117. Con la de hoy, llevamos inauguradas 38 escuelas. Y a la vez, hemos anunciado la construcción de la refacción y ampliación de la escuela número 73 de Bartolito. Y aquí, quiero anunciarle la refacción y ampliación de la escuela especial número 9 del comandante Fontana. Una nueva escuela en el barrio Santa Catalina. La escuela número 483. Sargento ayudante Ramón Acosta del barrio Santa Catalina. Y su preocupación, señor Intendente, para que el 8 de febrero del año que viene esté quien esté de Intendente, pueda festejar el centenario como corresponde. Vamos a hacer la repavimentación de la doble mano de la avenida principal de acceso y la refacción y parquización del paseo central con su respectiva iluminación. Como también la ampliación de la iluminación que va sobre la ruta 81. Bueno, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.